Es el fuego que cayó sobre los 121 veces Es el fuego que cayó sobre los 121 veces Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Es el fuego que cayó sobre los 121 veces Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Este fuego que cayó, sobre los 121 Este fuego que cayó, sobre los 121 Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, yo soy un pentecostés De la cabeza a los pies, yo soy un pentecostés Por el fuego que cayó, sobre los 121 Una vez por el fuego que cayó, sobre los 121 B Oye, dame mambo, jajaja, y ese fuego está cayendo sobre ti Recibelo ahora, recibelo, jajaja, dime Y esto fue lo que sucedió en el libro de los hechos Sin parar Fuego cae, fuego cae, presencia de Dios Está cayendo, está cayendo Está cayendo el fuego, está cayendo el fuego Está cayendo el fuego, el Espíritu de Dios Está cayendo, está cayendo el fuego Está cayendo, está llenando el Espíritu de Dios Oye, presencia, presencia Fuego pentecostés, fuego pentecostés Fuego pentecostés, de la cabeza a los pies Fuego Pentecostés Fuego Pentecostés Fuego Pentecostés De la cabeza a los pies ¡Cómalo! ¡Ja, ja, ja! 120 Estaban reunidos, óyeme En el libro de los hechos, alamando el Señor Y cayó fuego de Dios, fuego de Dios ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cae, cae El fuego Cae, cae El fuego Cae, cae El Espíritu Santo Cae, cae Está cayendo Cae, cae Hay sobre ti Cae, cae Está cayendo, está cayendo El Espíritu Santo Levanta tu mano Cae, cae El fuego Cae, cae El fuego Cae, cae El fuego Del Espíritu Santo Cae, cae Presencia de Dios Cae, cae Está cayendo Cae, cae Recibe lo recién Del Espíritu Santo Esto está bueno Esto está bueno Esto está bueno Gracias Jesús Gracias mi Cristo Siéntalo, siéntalo Se siente el fuego de Dios Tu gracias Jesús No 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 ¡Gracias!